Acabo de recibir y quiero enseñaros el nórdico bicolor de Picolim Home en esta funda de plástico y tela con asa y cremallera. Yo lo he pedido en color azul, pero además lo tienes disponible en marrón, gris, morado, verde, en rayas gris y en rayas azul. Voy a contaros algo más de él. Se llama bicolor porque es reversible. Por un lado tiene un color más oscuro y por el otro lado más clarito, para que puedas cambiar así la decoración de tu dormitorio con un único cobertor. Su gramaje es de 300, perfecto para otoño-invierno y personas frioleras. Su tejido exterior es de microfibra 100% poliéster super soft con tacto seda, muy suave y agradable al tacto. El núcleo está compuesto por fibra hueca siliconada con tacto plumón, muy transpirable y al ser de fibra lo podrás lavar a una temperatura máxima de 30 grados. Visita la tienda online colchones.es o su red de tiendas físicas y elige el color que más te gusta antes de comprarlo.